¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, mirad, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un trucazo para colocar estas piezas de forma correcta y que no pierda agua nunca. Se trata de unas piezas de latón que se consumen mucho en fontanería y se ponen en tubalía de polietileno. Venid y lo vemos. Bien, así es como queda y esta es la pieza a colocar. Como veis en su interior lleva una serie de anillos y de juntas que el fabricante dice que hay que colocarlas de una manera exacta, pero es muy común por personas que no saben quitarlas y por algún motivo se nos caen o las movemos de posición. Pues bien, como te he dicho, te voy a enseñar un truco para que esto no te ocurra. Comenzamos. Y lo primero que tenemos que hacer para colocar nuestra pieza de latón correctamente es limpiar la tubería de polietileno. Una vez que la tenemos limpia, cortaremos y buscaremos el hueco oportuno para colocar la pieza. En mi caso, como la tubería tiene movimiento, le voy a hacer el corte un poquito a la derecha. Si no fuese vuestro caso, tendrías que cortar un trozo en la zona central para buscarle el hueco a la pieza. Y ya seguidamente hacemos el corte. Este corte tiene que ser limpio y perfecto. Lo normal sería hacerlo con una tijera de fontanero, pero como no es mi caso y yo no tengo, lo voy a hacer con una radiada. Si tampoco es vuestro caso, y tenéis que cortarlo con una sierra, una vez que lo cortáis, tenéis que dejar la zona de corte bastante limpia. Una vez hecho el corte, reviso que no tenga ninguna rebaba o filo y vuelvo a limpiar. Y ahora sí, ha llegado el momento de enseñarte el truco de maestro fontanero, que yo también he aprendido hace poco. Como he dicho al principio, este tipo de pieza tiene una serie de anillos en su interior. Estos anillos no podemos ni cambiarlos de posición ni invertirlos. Para que esto no ocurra, introducimos el dedo antes de desenroscar la tuerca, metemos los anillos dentro del dedo, pasamos los anillos al otro dedo, la tuerca también, y ya todo lo pasamos a la tubería. De esta manera no hemos alterado nada de lo que dice el fabricante. Seguidamente colocamos la pieza, apretamos y todo ajustará tan perfecto y fiable que nunca perderá agua. Una vez colocamos la pieza principal en la tubería, la llevamos a tope y arrastramos los anillos hacia ella. Y ya ha llegado el momento de apretar la tuerca, pero siempre presionando la parte principal para que no se nos salga hacia afuera. Y ahora hacemos exactamente lo mismo, pero con las otras tuercas. Y ya por último, con ayuda de la llave, vamos apretando suavemente hasta que escuchemos como especie de un crujido y será cuando la tuerca ha ajustado del todo. Si os gira la tubería, no preocuparos porque es normal. Y al pequeño crujido que antes me refería es a este. Y esta sería la forma correcta de colocar una pieza de latón en tubería de polietileno. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, me encantaría que te suscribas al canal porque vídeos tan interesantes como este y mejores van a venir a partir de ahora. Así que ya lo único que me queda es despedirme y que tengas una buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!